Es el camino rural número 12 que en el marco del programa Caminos de la Ruralidad, que el convenio lo firmamos en diciembre del año pasado, ya nos encontramos en la mitad de los trabajos, de la traza que estaba prevista. Así que la verdad que estamos muy contentos porque en realidad, si bien empezamos con los trabajos de arrepiado durante todo el año pasado, hicimos trabajo de preparación del suelo, de las cunetas, de las alcantarillas, de este camino para que sea una obra que perdure en el tiempo. Está incluso más ancho o da la sensación de que se ha ensanchado. Sí, hay una parte del camino que se ensanchó para poder hacer la obra, que recordamos llega hasta la escuela rural Las Higueritas, así que creemos que para cuando comiencen las clases, las obras ya van a estar terminadas. ¿Cuántos kilómetros son en total? Son 5 kilómetros y medio y ya estamos llegando casi a los 3.000 kilómetros, estamos a los 2 kilómetros y medio, más o menos, con también aproximadamente la mitad del material utilizado. Nosotros este material lo adquirimos a través de licitación pública, por los costos del material en la cual participaron los miembros de comisión en el proceso de licitación, las empresas que también habían participado, habían presentado ofertas y siempre involucramos también en los trabajos y en el proceso de licitación, administración de los fondos a los productores. ¿La inversión en total a cuánto asciende? Asciende a más de 26 millones de pesos, contando solamente lo que aportó la provincia para el material de ripio, pero a eso tenemos que sumarle las herramientas, el gasto de combustible, el gasto de los operarios que aporta la comuna de San Carlos Sur. ¿Qué inversión entonces que si no se duplica debe llegar a otros 10 millones de pesos? Sí, 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 porque es como te decía Freddy, es un trabajo que venimos haciendo desde el año pasado en ensanchar el camino, asegurar que el drenaje del agua se haga correctamente para que después no pase por encima del camino y se lleve el material que estamos volcando, así que es un trabajo que hicimos a conciencia. ¿Cuántos productores se ven beneficiados con esta obra aproximadamente? Y estamos hablando de unos 15 productores más o menos, teniendo en cuenta que acá beneficia la producción granaria, ganadera, porcina, lechera y no solamente involucra a productores de San Carlos Sur, sino a productores también que se encuentran del lado de Hessler, porque parte del camino número 15, que es el que llega a la Escuela Gildela y Grita, es el camino límite entre San Carlos Sur y Santa Clara. Son 5 kilómetros y medio de ripiado, llevan casi 3. ¿En cuánto tiempo más se concluye la obra? Y estimamos que a mediados de febrero la obra va a estar concluida. Sí, nos acompañan las condiciones climáticas también, entendiendo que si llega a llover el material no se puede volcar y no se puede trabajar tampoco, pero a este ritmo estimamos que a mitad de febrero la obra debería estar terminada. ¿Va a haber una inauguración o se deja habilitada? No, no, va a estar siempre habilitado el camino, pero entiendo que va a haber una inauguración con las autoridades provinciales también, por supuesto.